Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua Y hoy vamos a hacer Donuts Se pasó Hans con esta receta De verdad Yo estaba durmiendo y me desperté No sé por qué me desperté, pero me acuerdo que me desperté Que había un olor a panadería Que digo, Dios, o sea, me muero Estaba durmiendo y dije, bueno Dije, no voy a comerme un donut yo solo Así que lo voy a guardar en la nevera y cuando mañana me levante Voy a hacer el ganache Y lo voy a rellenar de chocolate Pedazo de donuts, chicos De verdad Mira, son unos donuts que aunque sean cuadrados Les puedes hacer la forma que tú quieras Nosotros los hemos hecho cuadrados, los puedes hacer regándolos, los puedes hacer triangulares Puedes usar un molde y darle la forma que quieras O puedes hacer como La masa de las empanadas Puedes hacerlo a lo largo, cortarlo y hacer bolitas Dejadlo reposar y bueno Todo el proceso que vais a ver ahora Así que bueno chicos, esperamos que os guste la receta Porque a mí me ha encantado Están buenísimos, de verdad Si quieren saber cómo hacerlo chicos, ya saben Los ingredientes son 500 gramos de harina de trigo 25 gramos de levadura fresca Una cucharadita de esencia de vainilla Una pizca de sal 50 gramos de margarina Y 100 gramos de azúcar Y una taza de leche vegetal Que se me había olvidado Podéis utilizar la que más os guste Yo voy a utilizar de almendras Lo primero que vamos a hacer Va a ser como una especie de volcáncito Vamos a poner los 100 gramos de azúcar Los 50 gramos de margarina Que la he derretido un poco 25 gramos de levadura fresca Bueno, huele a la levadura, huele a pies Sí, huele a pata Echamos la leche Yo la he puesto a calentar un poquito en el microondas Está tibia No la echéis muy caliente Porque si no la levadura no va a funcionar Tienes que poder meter el dedo Notar que está calentita Pero sin quemarte Y me la echamos todo Una pizca de sal En los bordes Porque si no matas la levadura Y una cucharadita de esencia de vainilla Si queréis le podéis echar un poquito de cúrcuma Para que tenga un color amarillo Pero yo lo voy a dejar así Y remuevo esto Deis que remuevelo en el centro solo Ahora lo vamos a dejar reposar Para que la levadura pues Haga su efecto Y por cierto chicos No os olvidéis de taparlo Una vez han pasado los 20 minutos Lo que vamos a hacer es Removerlo Espero que salgan buenas de noche Pero hoy te está quedando súper bien la masa ¿no? Tiene pinta Vale ahora Vamos a ayudarnos de las manos Para donde vayamos a ponerla La levamos un poco Echamos la masita Le ponemos un poquito más de harina también por encima Y vamos a tener que ir mezclándola No pongáis más harina Porque tiene que quedar una masa suave Y amasamos así durante aproximadamente 3 o 4 minutos Ahora una vez ya está esto Harinar donde estaba antes la mezcla Y vamos a dejar dentro Tapada durante aproximadamente 40 minutos Chicos ya han pasado los 40 minutos Vemos Que obviamente Ups La masa se ha elevado Así que ahora La vamos a poner aquí Y vamos a hacer los donuts Esto es todo aire Le ponemos otro poquito más Para que no se pegue el rodillo Y lo suyo sería Que le pusierais Harina al rodillo Vamos a hacer una masa rectangular Lo más rectangular que podamos Tampoco hace falta que sea súper perfecta Así está bien Lo que vamos a hacer Yo por lo menos Voy a quitar los bordes Y ahora voy a hacer Otra cosa con ellos Vamos a dividirlo en tres ¿Qué hacemos? Tengamos una vez Estos cuadraditos Pues Volver a esperar Vamos a esperar En torno a una media hora Vamos a dejar que se hinchen otra vez Y una vez estén hinchados Los vamos a freír O en otro caso Los podéis hornear Lo que vosotros queráis Bueno como aquí podéis ver Se han vuelto a hinchar Acabamos de llenar Una sartén Más o menos Con dos dedos Tres de aceite Y aquí tenemos azúcar Para que cuando las cocinemos Les pasemos por un baño de azúcar Sé que no tienen forma de donut Pero bueno Es mi forma Y para mí es la más casera Vale Pues vamos a ir haciendo la primera Fuego medio fuerte Tampoco queremos que esté Súper fuerte Y vamos a meter Y vamos a meter Y vamos a meter Acabo de dar la vuelta Una Como vemos Esto ya está Vamos a pasarlas Por el azúcar Y vamos a seguir haciendo el resto Pues aquí estarían los donuts Yo que voy a hacer No lo voy a probar aún Porque Luas ha ido a dormir Porque es bastante tarde Pero lo que vamos a hacer es Mañana cuando nos levantemos Voy a hacer una cobertura de chocolate Y los voy a rellenar con ellos Así que los voy a meter en la nevera Hasta mañana Hola chicos Buenos días Nos acabamos Nos acabamos de levantar Vamos a desayunar Los donuts Que hice Mientras ella estaba durmiendo Me desperté a la No sé qué hora era Pero me despertaste Y había un olor a donuts Que yo estaba pensando Por Dios Ojalá nos ha salido bien Y por supuesto Me salieron bien Y ahora vamos a hacer El ganache Es una cobertura de chocolate Una cobertura ¿Un relleno? Sí, un relleno de chocolate Vamos a hacerlo Ahora mismo Mira, para el relleno Vamos a utilizar Media tableta de chocolate Voy a utilizar yo De repostería Vegano, obviamente Una cucharada y media O dos de mantequilla Y un vaso de leche vegetal La que tú prefieras Yo voy a utilizar Las almendras Lo primero que voy a hacer Va a ser Poner la leche Es que estaba Pongo encendido ya Una cucharada de manteca O de margarina En este caso Y vamos a esperar A que hierva un poquito Y de mientras Vamos a ir cortando El chocolate En onzas Vale, ya tenemos El chocolate cortado Y lo he puesto en un bol Porque ahora vamos a echar La leche con la manteca En este caso Margarina Otra vez Lo vamos a poner aquí Y lo vamos a fundir Bueno Vamos a poner esto aquí Ya lo que vamos a hacer Es removerlo Vamos a ir removiéndolo Chicos Si veis que hace falta Un poquito más de chocolate O lo queréis Un poquito más espeso Podéis poner un poquito más Le voy a poner la otra mitad De chocolate Así que Ahora vengo O si, ahora si Ahora con la otra mitad De chocolate Si que está cogiendo Esa textura Un poquito más espesa Pero mira este chocolatito Al final le he puesto La tableta entera Para que esté bien espeso Aunque está bastante líquido aún Pero es porque Uy, no enfoca Pero es porque Todavía no se ha enfriado Así que lo que voy a hacer Va a ser meterlo en la nevera O en el congelador Un poquito Que se endurezca Y ya vamos a rellenar Los donuts Esto ya se ha enfriado Mira que textura que tiene Así que lo vamos a meter En la manga pastelera Podéis hacer una manga pastelera casera Pero yo tengo una Que compramos Así que Vamos a utilizar Hay que apretar Cuando veamos que Sube para arriba Tampoco está complicado Ahí Bueno Vamos a probar Lo probamos Sí Bueno chicos Vamos a probar El donut con chocolate Sabemos que no tiene Mucha forma de donut Pero es un donut Muy handmade ¿Qué más da? Esto es un donut artesanal Hecho con el corazón Bueno Vamos a probarlo Eh Llego una mina Se moja Se moja Fuá Se espera la nave Bomba eh Vamos a comer Esto Se me lo ha acabado Muy rápido Donkey Kong Es un poroto Un porotín Nosotros nos estamos comiendo frío Si lo queréis Lo podéis calentar un poquito En el horno Y como si estuvieran recién hechos A nosotros nos gusta Así fresquitos Es que también caliente Es más pesado Es más pesado Sé que son unos donuts Un poco ortodoxos Pero ¿Por? Porque son cuadraditos Están mortales Lo que me da igual la forma Los podía haber hecho redondos Perfectamente Pero los quería hacer así cuadraditos A mí la forma me da igual Mira la forma Podéis hacer la que queráis La masa Es la misma En vez de hacer lo que yo hice Que las tiré Y la corté en cuadraditos Podéis estirarla En largo Como hice con la masa de empanadas Y cortarla A cachitos Y esos cachitos Hacedlos una bolita Dejadlos reposar Se hincharán más Y eso a la freidora Y os quedarán redondos Completamente A mí Creo que me gustan más cuadrados Son más cómodos de comer También un poco Sí Esto con un matecito Último pedacito Porque esto es bomba Chicos Esto es tipo Para hacerla O cena Para cuando vienen amigos O familia a casa A tomar el mate Y Porque para comer solo Esto es mucho Tiene mucho azúcar Utilice mucha margarina Pero bueno Podéis sustituir las margarinas Por aceites vegetales Tipo aceites de coco ¡Qué rico! Imagínate ponerlo 12 leche adentro Bueno chicos Al final hemos desayunado Aquí con vosotros Sí Porque yo no me voy a comer Ninguna más Estoy llenito Sí, yo también Estoy tomando vaso de leche Para bajarlo todo Bueno chicos Esperamos que os haya gustado Un montón Es una receta Un poco larga Pero me merece la pena Sí Es larga Bueno Es larga por el proceso De tener que esperar A que la masa se hinche Y todo eso Pero salvo eso No tiene ninguna complicación La masa Es una receta muy sencilla Lo que te lleva Un poquito de tiempo Tampoco mucho Pero un poquito Bueno chicos Esperamos que les haya gustado Este video Lo cierto que no estuve presente Durante el proceso Pero es que de verdad O no que estoy con Estoy con el concurso De los Face Awards Un concurso de maquillaje artístico Por si no lo saben Y No, no, no Ripe Ripeando Ripeandola Derruta Chicos Esperamos que les haya gustado Este video Si les gustó Por favor no olviden Dejanos su like Me gusta Monito arriba Como lo dirían en su país Y si quieren ayudar Ayudir otra vez Otra vez Y si quieren ayudar A difundir el mensaje vegano Lo mejor que pueden hacer es Compartir Compartir el video O el canal Que bueno chicos Os mandamos un beso enorme Uy Un beso enorme Do Un beso enorme Un beso enorme